¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. En este caso va a ser un videotutorial sobre un complemento para el editor BIM llamado Goyo, que lo que nos va a hacer es ayudarnos a escribir sin distracciones dentro del editor BIM. Este videotutorial forma parte de muchos artículos que he escrito sobre el editor BIM y que tenéis disponibles en mi blog. En este caso lo que quiero haceros es presentaros este complemento para BIM llamado Goyo, que lo que hace es centrarnos a la hora de escribir y utilizar el editor BIM. Puede ser un complemento muy interesante para periodistas y escritores que utilicen BIM como editor de texto y que bueno, lo que hace es eliminar toda la decoración que nos ofrece BIM, información complementaria y centrarnos en una pantalla central en el texto. Bueno, pues vamos a instalar este complemento en nuestro equipo y vamos a ver cómo funciona. Para ello vamos a dar su repositorio de GitHub y el archivo dentro de la carpeta autoload lo que vamos a hacer es acceder al archivo y en una consola vamos a nuestra carpeta .BIM autoload y vamos a descargarlo con wget y la dirección que hemos copiado. Ahora tenemos que copiar, además del autoload, tenemos que copiar el archivo dentro del archivo dentro de la carpeta plugin, también llamado Goyo.BIM. Pues para ello le copiamos, accedemos al RAW y copiamos la dirección y en cdplugin le descargamos con wget, por ejemplo, y ya lo tenemos. Pues con esto ya tenemos el complemento dispuesto para utilizarlo en nuestro equipo. Vamos ahora a verlo en funcionamiento. Vamos a abrir un archivo, por ejemplo, BIM, que es un artículo que escribí hace un tiempo sobre el Synchrotron de Barcelona y cómo utilizan software libre en esas instalaciones. Y si lo abrimos, pues un archivo Markdown en BIM, pues se verá de esta manera, cambiando colores en vuestro equipo, diferentes informaciones, como lo tengáis. Pero este sería más o menos el aspecto que nos ofrece BIM. Ahora vamos a ver cómo este complemento Goyo nos puede servir o cómo funciona y cómo nos centra en la tarea de escribir y elimina distracciones. Para ejecutarlo, simplemente lo que tenemos que hacer una vez instalado es escribir este comando en nuestro BIM. Pues para ello escribimos Goyo, si es Goyo con la G mayúscula, y veis lo que hace, ¿no? Elimina cualquier información que nos presenta BIM, la barra, los números de línea, etc. Y aquí podemos seguir utilizando y utilizar los comandos normales de BIM. Podemos escribir, podemos borrar una línea, podemos pegarla, podemos añadir más líneas, bueno, podemos hacer lo que queramos, ¿no? O sea, podemos seguir utilizando BIM de manera normal, ir al principio, al final del archivo, retroceder por párrafos... Es decir, podemos seguir utilizando BIM de manera normal, pero este complemento lo que nos hace es eliminar toda esa información para centrarnos en el texto. Veis que el texto está centrado en mitad de la pantalla y en una ventana y solamente nos dedicaríamos a escribir. El tamaño de esta pantalla se puede modificar, vamos a ponerlo por aquí, mediante la combinación de teclas CTRL más W y las siguientes teclas. El mayor que, el menor que, el más y el menos. Con el mayor que y el menor que, lo que nos hace es modificar el ancho de la pantalla y con el más y el menos, la altura. Vamos a verlo en funcionamiento con CTRL W, vamos a hacer el modo CTRL W, mayor que, veis que nos está aumentando el ancho. Entonces, CTRL W mayor que, y CTRL W menos, lo que nos hace es hacer más pequeño la altura. Con CTRL W y el igual, lo que nos hace es volver a poner los valores iniciales de la pantalla como estaban. Y nos lo dejaría pues como están. Para salir del modo de este complemento, con dos puntos Q, saldríamos de ese complemento, no saldríamos del archivo. Y si queremos salir del archivo, pues CTRL W, ya eso ya, como que nosotros queramos. Este complemento lo veo muy interesante a la hora de editar texto en BIM, más que de editar código. A la hora de editar código, igual nos puede ser un poco, digamos, más contraproducente. Pero a la hora de editar texto, yo creo que es una buena opción, pues eso, para periodistas o escritores, o si utilizamos el BIM para editar texto, es una buena opción. Y nada más, esto es todo, espero que os haya gustado, es un complemento que puede resultar interesante. Podéis utilizarlo en vuestro equipo y ya me diréis si funciona. Nos vemos en el siguiente videotutorial, hasta entonces, adiós.